Por ser 14 de febrero y porque soy bien pinche complaciente, pues aquí te mostraré mis regalitos y haré el top de los mejores besos de JoJo's Bizarre Adventure. Según yo, según yo, XD. Regalo por parte de mi tía. De mi madre, XD. Otra vez de mi madre. Y de dos de mis amistades. Y ahora sí, que comienza nuestro querido top, XD. Atención, habla la nueva mascota del canal. Así que, habrá algunas partes despoiladas, o sea, pequeños spoilers del anime, cuando haga esta querida melto. Así que si no ha leído el manga o el anime, ni modo, entonces no vean el top. Pero por el precio de 14, si quieren hacerlo, pues háganlo, XD. En el puesto número 4 tenemos primeramente al beso de Yukako y Koichi, de la temporada Diamonis Unbreakable. Pues sinceramente, cuando este, vi este por primera vez este beso, me quedé como que muy así. Pero no neguemos que sí fue algo bonito para los que sí vieron, no sé, al manga y al anime. En sí, en este capítulo, pues cuando este, vemos que nuestra querida Yukako se intenta caerle bien, no sé, a Koichi. Se intenta enamorarlo. Después del incidente de capítulos anteriores, para los que lo recuerden. Pues recurre, este, a una nueva, como cosmetiquería, sea, cosmética. Con nuestra querida, este, usuario de Stank. Este, nombrada Cinderella. O sea, se me siente que hice. Y, pues, finalmente, o sea, lo logra más adelante. Logra su objetivo con un beso que, la verdad, ay, solo mírenlo y aprecienlo. ¿Yu...yukako son? ¿Ko...Koichi-kun? ¿That's episode of God? No, 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 no. Número 2. El beso, más bien que digas, es que no bretas, perdón. Puesto número 3 Tenemos el beso entre Yotaro y Estela Enfermera Aunque en este Las Ovas vendría siendo este con una De sus admiradoras, o sea que Las ignora, perros cándalos Este chiste, pero bueno En este puesto La verdad lo puse por aquí Porque aunque fuera épico Entre comillas Si, creo que hago comillas Pero ya, bueno Pero entre comillas, porque la verdad Bueno, este Simplemente por, no sé Este, como que, ay si La gran cosa, pinche peseta que fue Pero bueno, por ser especial De 14, pues quise ser buena Y lo puse en este puesto, así que Solo disfruté la XD Si, si, para este puesto Disculpenme los fans De esta parte de YoYo Pero ni modo En el puesto número 2 Ahora sí Tenemos este Principalmente aquí Este, nuestro shippeo de Ana Su Y este, nuestra querida protagonista Yola Incuyo De la parte 6 de YoYo O sea, Stone Ocean En fin, o sea Pues es que para mí Si lo quería poner en el primer puesto Pero es que el primer puesto está Ay Más que igual que romántico Se me hizo llorar Pero bueno Volviendo al tema Este, en sí Luego de que Eso de los tanes enemigos Y todo lo demás Este Pues señores Aprecien el querido momento Aprecienlo Ay Hermoso Ay Una cosa llegó a la otra Como que dicen Y pues Hermoso Sí Aprecien esto Pase su rollo También Y ahora sí En el puesto número 1 Tenemos este Lo que les dije Que iba a ser triste El beso sea Primero En mi opinión Por lo que se lo mostraron En la línea y el man que quise Y último O sea, en sí De Entre Jonathan Joestar Y Irina Peldentón De Phantom Blood O sea, la primera parte En sí De Yo-Yo Pero en sí Con esto Este es que simplemente Luego de este De ver que El antagonista Es decir, Dio Terminara matando Este A su hermanastro Este Jonathan Joestar El primer Yo-Yo Y sí Pues Y encima O sea, quemando todo En picho barco Durante su luna de miel Pues es que Antes de eso Simplemente Nos aprecian Y nos muestran Una de las mejores escenas Más románticas Según yo Y de las más tristes De ¿Cómo te sentirías tú? Con tu persona amada Antes de morir Si llegaran A irse Literalmente Las cosas fuera del destino Mal Ni modo Solo disfruta el momento ¿Verdad? 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 Y por eso es que me tuve que quedar Para en sí, muchísimas gracias Y feliz 14 de febrero Día del amor y la amistad La friendzone Y día del amor más bien Los que tengan corazón Pues bueno, ya dejamos Pero en fin, o sea Muy feliz día A todos, en serio Se los digo de todo corazón Los quiero mucho y les dejo Con mi nuevo mensajito Bye, adiós Y feliz 14 Los quiero todo Muchas gracias